La mañana de este martes se presentó un fuerte incendio de una patrulla de la Policía Municipal, donde un oficial terminó con algunas quemaduras leves. Fue alrededor de las 7 de la mañana que se activó el Código de Emergencia, alertando a los cuerpos de auxilio de dicho incendio. Según las primeras investigaciones, la patrulla a cargo de los oficiales Israel Fabián Feliciano, Davino Pavón González y Carlos Galván habían acudido a cargar gasolina, pero una de las mangueras de la unidad no estaba bien conectada y empezó a tirar el combustible, y debido a que la unidad estaba prendida, originó una chispa, por lo que sobrevino el incendio. Personal de la gasolinera rápidamente activó su plan de contingencia, por lo que lograron apagar el siniestro. Al momento del arribo de las unidades, se percatan de que es una unidad de la Policía Municipal la que estaba en Conato, incendio, estaba incendiada. Se activó el protocolo de seguridad de la gasolinera, en la cual sus mismos trabajadores activaron su paro de emergencia, procedieron con los extintores a apagar el incendio que se presentaba en la unidad, se controló. ¿Esta unidad estaba cargando gasolina? Estaba siendo abastecida de combustible, la cual aparentemente por ahí tuvo algún cortocircuito y con los vapores de la gasolina procedió a encenderse. ¿No hubo personas lesionadas? Hay una persona lesionada, es un oficial de la Policía Municipal, que tiene quemaduras mínimas en su mano derecha, por estar tratando de retirar la unidad, ya cuando la habían controlado, retirarla del lugar de donde se confragó, retirarla de ese lado a la hora de empujarla, tuvo una quemadura ahí en su mano derecha, mínima, pero está estable. ¿Alguna recomendación? Claro que sí, estamos dando las recomendaciones aquí a las estaciones de servicio, en la cual no puede realizar actividades hasta que no tenga su área limpia nuevamente y que tenga nuevamente activados sus extintores todos completos. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.